Hola cocineros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo una receta deliciosa, les voy a enseñar a preparar tortitas de polvo. Unas tortitas que quedan deliciosas, son muy rendidoras, con poquitos ingredientes y lo mejor es que es 100% proteína. Así que espero me acompañen hasta el final de esta receta y si la receta les gusta no se olviden de suscribirse al canal pero sobre todo de activar esa campanita para que si YouTube les notifique cada vez que yo suba una nueva receta. Ahora sí, comencemos. Antes de comenzar, aquí les dejo la lista de ingredientes que vamos a necesitar. Recuerden que también los encuentran en la caja de descripción del video. Vamos a necesitar una libra de pollo, en mi caso estoy utilizando pechuga. No importa qué pieza utilicen, con cualquiera quedará bien. Yo ya tengo la pechuga cortada en pedacitos para que sea más fácil y la voy a poner dentro de la procesadora. Si no tienen una, pueden usar un molino para carne o incluso picarla muy finamente con un cuchillo. Voy a empezar a procesar una parte del pollo y a este le voy a agregar 4 dientes de ajo. Recuerden que si no les gusta lo pueden omitir o poner un poquito menos. También una cucharada de jugo de limón. Podrían poner también vino blanco o vinagre. Media cucharadita de sal. También le voy a agregar un toque de pimienta, procuren que no sea mucho. También dos veces media cucharadita de comino. Y por último un huevo. Ahora vamos a procesar todo esto hasta que el pollo obtenga una consistencia como pasta. Si tienen una procesadora más grande, lo pueden hacer todo de un solo, pero como la mía es pequeña, lo haré por partes. Seguiré procesando el resto del pollo y como ven, debe de obtener esta consistencia. Termino de unir todo el pollo que me hacía falta y lo mezclo para unirlo con el primero. Y el pollo ya está listo. Ahora lo que necesitaremos será un trastecito con un poco de agua. Y un poco de harina. En mi caso yo voy a utilizar harina de almendra, porque no quiero añadir ningún tipo de gluten a mis tortitas. Pero pueden utilizar cualquier harina que gusten, como harina de trigo, harina de garbanzo, harina de coco, etc. Ahora para que sea más fácil trabajar, lo único que hago es primero me mojo un poco las manos y así ya puedo agarrar el pollo sin que se pegue. Si quisieran, también pueden dejarlas en forma de bolita o en forma de croquetas. Y ustedes deciden de qué tamaño y forma hacerlas. Y luego ya solo las vamos a pasar por el harina. Como ven es muy fácil de hacerlas y solo con una libra de pollo le saldrán aproximadamente 16 tortitas de 30 gramos cada una. Una vez las tengamos listas, ahora vamos a poner un sartén a fuego. Le vamos a poner suficiente aceite o mantequilla. Y lo vamos a poner a fuego bajo para evitar que las tortitas se quemen por fuera y por dentro sigan crudas. En cuanto tome la temperatura vamos a poner las tortitas y las vamos a cocinar aproximadamente por 3 minutos por cada lado. Pero esto dependerá de qué tan gruesas las hayan hecho. Como las que yo hice son pequeñas, con 3 minutos por lado será suficiente. Tienen que quedar con un color dorado muy bonito. En cuanto estén listas las sacamos y las ponemos sobre un trozo de papel servilleta para que se les quite el exceso de grasa. Ahora vamos a hacerle su acompañamiento. Y es muy fácil, vamos a tomar aproximadamente una taza de mayonesa y solamente le vamos a agregar salsa picante al gusto. Y una cucharada de jugo de limón. Mezclamos todo muy bien y está lista. Para presentar solamente servimos un poquito de mayonesa, la ponemos en el centro del plato y añadimos las tortitas de pollo a todo alrededor y listo. Estas deliciosas tortitas hechas 100% solo de pollo están listas para compartir. Y así de fácil cocineros ya hicimos nuestras tortitas como vieron solamente con pollo. No tenemos que agregarles absolutamente nada más, así que por lo tanto estas son unas tortitas de pura proteína. Están muy ricas, están fáciles de hacer, con poquitos ingredientes, rinden un montón y están deliciosas. Y con esta mayonesa quedan perfectas. Así que cocineros ya saben cómo preparar estas deliciosas tortitas de pollo. Y bueno cocineros espero esta receta les haya gustado tanto como a mí. Si es así no se olviden dejarme una manita arriba que son y me ayuda un montón para poder seguir haciendo este tipo de recetas. Si esta receta les gustó y quieren aprender a hacer otras totalmente diferentes no se olviden de suscribirse al canal y sobre todo de activar esta campanita. Recuerden también que en la caja de comentarios pueden dejarme sus dudas, preguntas, críticas, sugerencias, lo que quieran que yo con gusto lo estoy leyendo todo. Así que mis queridos amigos cocineros en lo que yo voy y comparto estas deliciosas tortitas de pollo los estaré esperando hasta una próxima receta. Bye.